Bueno, las inscripciones van a comenzar la semana que viene. Nosotros lo que estuvimos haciendo la semana pasada es llegar a los chicos de séptimo grado y a los adultos de las escuelas primarias de San Carlos y de la zona, con videos mostrándoles un poco cuáles son las actividades y cuál es la propuesta pedagógica de la Escuela 213. Hoy a las 14 horas tenemos una reunión por MIS para todos aquellos interesados que quieran hacernos preguntas sobre todo lo que hacemos o qué es la 213. Y la inscripción en sí va a abrir la semana que viene, el 2, por dos vías. Una vía que va a ser virtual por un formulario de Google. Después también otra vía que es buscando la ficha de inscripción en las librerías de acá de San Carlos y pidiendo un turno por WhatsApp a un teléfono que tenemos nosotros de la escuela, donde nosotros ahí le vamos a dar el día y la hora que tiene que presentar la ficha de inscripción. Perfecto. ¿Cuáles son los requisitos para los chicos que quieren acudir a la 213? Bueno, el requisito por el momento es que estén cursando séptimo grado y estén terminando, digamos, egresando este año. Bueno, en realidad dentro del programa todos y todas las jóvenes en la escuela tendrían que estar todos, aquel que haya abandonado y que todavía tiene edad de secundaria. Pero en este momento la preinscripción es solamente para los alumnos que ahora en el 2020 estén cursando séptimo grado de las escuelas primarias. María Marta, le consulto ya que ha tocado el tema. En este 2020, ¿hubo abandono escolar? ¿Nota que hubo más abandono de cupos por parte de los chicos o no? Porque hay noticias que hay diferentes. O sea, no se toma como abandono en este año porque nosotros, o sea, todos tenemos que garantizar que el derecho a la educación esté en las familias y en nuestros jóvenes. Sí, hay chicos que no están teniendo vinculación con la escuela, ya sea por diferentes motivos. Sí, hay chicos que están trabajando y que son menores. Pero, bueno, nosotros estamos en el caso nuestro de la Escuela 213, estamos analizando cada trayectoria escolar y estamos comunicándonos con las familias y viendo a ver cómo, por eso te digo, cómo vamos a planificar el ciclo 20-21, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Sí, porque sí, hay alumnos, si bien nosotros somos una escuela, tenemos más de 450 alumnos y hay muy pocos alumnos dentro del volumen que tenemos de estudiantes sin conexión nula, o sea, que nunca estuvieron conectados con la escuela y nunca entregaron ningún trabajo. Y, bueno, lo que estamos viendo también, que con el transcurso del año, ahora en estos últimos meses, como que también empiezan a dilumbrar un trabajo o a, digamos, perder las ganas, por así decirlo, de la entrega. Pero, bueno, nosotros estamos trabajando con eso. Todos esos alumnos el año que viene tienen que estar en la escuela. Exactamente. Tienen que recuperar el año porque es un derecho y hay una ley que dice que tienen que estar en la escuela. Así que, bueno, veremos también, viste, que este tiempo es con mucha incertidumbre. Sí, no hay demasiadas certezas. Exactamente, no hay demasiadas certezas sobre cómo será. Exactamente, sobre el día. Nosotros tampoco esperamos que el año que viene ya sabemos que va a ser presencial y virtual. O sea, va a convivir, va a haber una dualidad. Bueno, lo importante es al menos que se logre la presencialidad. Al menos en algunos días, en cupos limitados, con protocolos, pero que, bueno, que se vuelva a tener ese momento de encuentro también con los docentes y con sus pares. Sí, exactamente. Yo creo que los estudiantes se dieron cuenta en este momento de la importancia de la escuela como valor donde se encuentran con los otros. Ellos extrañan, quieren volver. Muchísimo, muchísimo. Y bueno, y hay alumnos que uno en la presencialidad los sostiene, los acompaña y que al no encontrar la presencialidad, bueno, es como que no se vinculan, dejan... Hay muchas cuestiones. Hay cuestiones también sociales, económicas, mucho que analizar en todo este tiempo, emocionales. Tal cual. Pero bueno, como hablábamos recién, uno va resolviendo y tratando de buscar alternativas sobre la marcha en este tiempo tan incierto. En principio, la semana que viene abren las inscripciones a través de dos vías y la idea, a través de diferentes actividades que ya han comenzado a realizar, es que los alumnos que estén interesados en acudir a la 213 puedan conocerla, puedan saber en qué consiste su programa pedagógico, su programa estudiantil, cómo son las instalaciones, qué es lo que van a ver, qué es lo que van a aprender cuando vayan a la 213, así que todos los interesados puedan acudir, puedan ver estos videos y puedan formar parte de estas reuniones para también tener mayor información acerca de lo que será su escuela el año próximo. Sí, hoy a las 14, a todos aquellos que se quieran sumar para consultar, los esperamos en las redes sociales de la escuela, que es el Facebook, es Manuel Belgrano San Carlos Centro y Instagram, eso, 213, van a encontrar material, o sea, nosotros siempre subimos todas las actividades, es una escuela que siempre estuvo en movimiento, muy participativa, y nosotros decimos que esta pandemia, eso no lo pudo parar, porque seguimos haciendo todo lo que podemos hacer pronto, también vamos a estrenar el musical, así que bueno, todos aquellos que se quieren sumar al gran equipo de la 213, los esperamos hoy a las 14, y si no, la semana que viene también van a estar las direcciones de los formularios y los días donde pueden acceder a la...